Gracias por ver el video 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 Me parece que esta cita engloba muy bien toda la obra de José Rá y bueno yo quería también señalar que sus obras me parece que son una reflexión sobre los espacios del arte y el papel del artista en la actualidad eso también es importante y para acabar deciros que en la colección Artium tenemos tres piezas de José Rá tenemos dos fotografías y una instalación hay una fotografía que se titula paisaje de 1995 la otra fotografía que es de 1996 que es la que veremos luego abajo en almacenes se titula la medida del espacio línea de tierra y luego tenemos otra obra un poco posterior de 2001-2002 que es una instalación de vídeo que se titula sujeto y predicado ensayos de percepción lo más seguro que si habéis venido a las exposiciones de la colección las habéis visto las veremos en las imágenes que nos va a presentar ahora y le voy a dejar a él que es el que mejor nos va a explicar todo gracias buenas tardes a la charla bueno quiero agradecerlo primero al museo bueno al museo no quiero agradecer a las personas a Bea y a Marifrán por haberme invitado y la última vez que estuve aquí fue en el año 2003 por motivo también bueno de una charla porque la obra sujeto y predicado estaba expuesta y bueno pues tenemos aquí una charla voy a ir bastante deprisa porque ha habido un cambio de planes primero pensábamos bajar al almacén a enseñar la obra luego subir pero bueno hemos hecho vamos a dar primero la conferencia entonces tengo que ajustarme a un tiempo y como muchas veces os digo Fernando no tengo medida entonces como no tengo medida pues se preparó un powerpoint de 170 imágenes y me han dicho que eso en el tiempo que tengo parada la charla no puede ser y voy un poco deprisa y luego bajamos abajo y me apretas preguntas y nos podemos ya bueno expandir más sí que voy a hacer una aclaración bueno me voy a hacer un comentario si veis ahí pone el centro un museo vasco de arte contemporáneo porque a mí el nombre de Artium me parece absurdo total siempre me ha parecido que le faltaba una G delante una J mejor dicho y sería Artium porque realmente creo que penséis que este es un museo vasco de arte contemporáneo sin más me voy a cuando me dijeron para dar la charla me fui para atrás y me fui 30 años porque es cuando vale sí es cuando empecé pues a exponer digamos esta fue una pieza del año 89 que presenté al certamen de arte a la vez y gané el primer premio de pintura recalcula de pintura porque creo que no he pintado nunca pero me especialicé en pintura era una pieza que está toda hecha con óxidos con taladrina viruta de hierro con ácidos y que bueno pues es una de mis primeras piezas posteriormente al año siguiente donde teníamos mi hermano y mi cuñada un espacio mi herrería teníamos el taller pues decidí bueno me apetecía mostrar pues las obras que tenía y decidí y bueno pues vamos a abrir el taller una especie de como talleres abiertos y y puse las obras son obras que bueno hablan por su carga matérica es la propia materia de la obra la que la que transmite las sensaciones son esto de mirar aquí lo veis a ver yo me lío un poco había carbón había musgo había óxidos empezaba a trabajar con la propia naturaleza digamos lo que veis ahí es hierba hierba y hormigón la exposición se titulaba materia de aquí soy un poco desordenado yo lo aviso o sea pero bueno porque lo tendré aquí para poder ir leyendo pero pero no entonces le desordeno un poco la hoja de roble trabajaba con hablaba de la idea del carbón como un elemento que no es ni madera ni es ceniza es decir que anda entre el camino entre la vida y la muerte la plancha de hierro oxidada posteriormente en el 92 acababa la Cámara de Bellas Artes y les propongo a mi hermano y a Carmen pues que podíamos abrir ese espacio que había utilizado antes pues para enseñar esas piezas pues que lo podíamos abrir como una especie de no sé galería o un espacio ¿no? yo en la adolescencia bueno pues había vivido todo el rollo de los gasteches a la Bedi las radios libres todo el rollo del rock radical vasco el punk ese el do it yourself ¿no? el acto de tú mismo ¿no? entonces pues me apetecía bueno pues abrir un espacio y y bueno pues lo decimos fue un espacio que duró 5 años tuvimos la bueno la mala suerte de justo cuando empezábamos la la quinta temporada puede ser en el segundo y y y bueno pues a partir de ahí yo siempre he dicho que esa inundación fue una gota que colmó el vaso y bueno pues se cerró el espacio pero claro que bueno como decía Beatriz antes bueno un espacio que hubo en Vitoria en un momento y bueno estuvo bien se hicieron un montón de exposiciones y se hicieron cosas interesantes en esos 5 años yo hice una exposición individual junto con Ana Reri que la titulamos Dolos y Tebrantos el espacio estaba el suelo había como unos mil kilos de tierra entonces eso le daba un carácter a la instalación bueno aparte de visual sensorial porque entraba se estaba humida la tierra la olías y luego con el tiempo se fue secando había más polvo voy a ir un poco rápido es que si no no me va a dar tiempo prefiero mostrar imágenes eso fueron unos tiestos que estuve durante un año cultivando es un tiesto aquí está seco pero bueno era un tiesto con hierba y un sargento después de apretar que lo que hizo es montar toda esa pared llena de los sargentos con la hierba que en su momento se inauguró estaba la hierba estaba viva y según iba pasando la exposición se iba se iba secando se iba muriendo en la otra pared había un aia también que estaba viva en su momento y atravesaba alguna florecente bueno de donde he mamado muchísimo para todas estas piezas es del arte povera aquí como veis es una pila de leña y una plancha de hierro siguen los materiales como así como el material de King son los propios materiales los que los que hablan en esta exposición sacamos un poemario y digamos que las imágenes que iban en el poemario tenían que ver con una acción que hacía que dice la naturaleza empezaba a hacer mis incursiones en la naturaleza ligadas a lo que se llama el land art en esta ocasión eran unas letras de Escaiola que hacían una bueno era un poema en un en un aia vale se ve vale eh tenía un vídeo para mostraros pero no lo voy a mostrar porque porque vamos a ir por un mal de tiempo eso ya no creo que ya no se nos hicieron porque ya no no nada si queréis un momento vale posteriormente en el año 94 presenté esta obra a la obra artea a la especialidad de fotografía y me dieron el tercer premio es una pieza que bueno, no es una fotografía en el sentido ortodoxo de la fotografía sino es una pieza es una caja de hierro es una caja de madera con un marco de hierro y aparece un cristal que está serigrafiado en un plano de ciudad fue una de mis primeras obras que empecé a trabajar con la fotografía bueno, como una herramienta posteriormente esta obra es de la colección Artyun la compraron en el año 95 en el año 94 me acuerdo que bueno, no era era el museo de belleza artes de Alhama en el año 94 vino Dani Castillejo bueno, pasaron por el taller a ver que tenía para venderles pero me tengo una anécdota porque me parece curioso y yo dije que no, que no les vendía nada que en ese momento no y me acuerdo que pues no sé, debía yo tener una fama antidisistema porque me dijo joder, ¿qué pasa? no tienes nada con el museo no los quieres vender no es eso es que no he considerado que en este momento tenga una obra para que lo represente en el museo y no me interesa vender ven, pues venido en otra ocasión y si hay algo pues lo compráis y así fue al cabo de un año así vinieron y bueno, pues tenía esta pieza y sentía que bueno pues esta pieza podía estar que me podía representar bien porque claro cuando vendes algo tienes que pensar que pasan los años y luego la tienes que defender y esta pieza pues la puedo defender es una pieza que me cuesta hablar de ella pero justo ayer en la entrevista que sacó Nacho Artundo en el correo le hablaba de esto hay piezas que que me gustan porque no puedo contarlo todo hay una parte poética en ella que a mí se me escapa de poder explicar todo claramente a mí todas estas piezas que son súper pedagógicas y todo está explicado y tiene un comienzo y un final pues bueno a mí me aburre un poco entonces me gusta que haya cosas que se escapen y esta pieza en concreto pues es una de ellas vale el año siguiente en el 96 empecé una serie de obras o instalaciones sobre la medida del espacio como decía trabajo la medida y no tengo medida o sea soy una desmedida era una instalación en la que bueno había como dos planos el suelo y la pared la pared es esta pieza que es la que luego posteriormente vamos a bajar abajo que la tiene el museo es una pieza de unos tres casi cuatro metros es una fotografía de los Alpes igual esto mejor como ando mal de tiempo ahora os comento todo esto luego abajo vale si que os voy a enseñar porque abajo no podemos proyectar bueno los bocetos preparativos digamos de como se desarrolla la pieza es un plano de París o sea lo que al final no voy a cambiar lo que veía bueno es un plano de una zona de París ahí veis la pieza en grande como fui cortando el bocumen de madera de distintos corrosores el plano y bueno pues como lo iba montando luego ahora hablamos más abajo en el suelo había una serie de ladrillos en forma de casita que estaban todos perfectamente alineados tenían así como una contundencia como un orden como si fuese como una ciudad que a mí siempre me han recordado como una especie de ejército y frente o al fondo aparecía el metro unas líneas como de montes eran metros de carpintero me salto el vídeo lo siento no me da vale en el año noventa y noventa y noventa y siete creo que fue en el noventa y seis me dieron la beca Basauri que era una beca pues no sé si la palabra es importante pero bueno yo creo que sería importante era importante por lo jurado que tenía o sea solían coger gente porque a veces de todos estos premios que te dan y todas estas cosas es a veces es interesante quién está detrás quién es el jurado que te lo da en esta ocasión estaba Juan Luis Moraza y Paco Juan Costa y por eso decía Beatriz que luego antes que esta homografía me estaba hablando que me escribió el texto del TAPALOCO durante la investigación que llevé a cabo con la beca Basauri esta era la medida del espacio dos línea de no línea de la medida del espacio dos vale durante el año de disfrute de la beca estuve realizando un montón de acciones por la naturaleza sería con la trama de la ciudad ese juego de naturaleza ciudad artificio y en este caso el suelo de hojas de haya aparecía pintada una trama de ciudad esta obra la presenté luego para la final de estrella de pintura y me dieron el primer premio era una foto de un metro por un metro pero la presenté a un premio de pintura me chocó mucho de hecho no voy a decir como una polémica pero bueno que a una foto le tiran el premio de pintura pero bueno es que era clarísimo era pintar no era pintar un paisaje sino pintar en el paisaje seguía haciendo incursiones de dibujos en el paisaje y empecé a utilizar por primera vez el cuerpo humano la figura humana mi propio cuerpo el propio cuerpo como medida protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas entonces esta fue ya cuando empecé a utilizar la figura humana luego vinieron obras posteriores en las que jugaba con mitos el mito de Sísifo con Demóstenes con alguna serie de piezas en blanco y negro con el cuerpo en el año 97 bueno a ver como os lo cuento la obra que vais a ver luego la presenté la Nola Marica la Nola Marica compraba premiaba a cinco artistas o cuatro o seis les compraba la obra que habían presentado y al año siguiente hacían una exposición colectiva con los artistas vale entonces en esa exposición colectiva hice una instalación en la que creamos una especie de habitación y la llené toda llena de metros de carpintero estaban colgados del techo con hilo de pita entonces formaban toda una paraña de metros era la que tú te podías introducir desde atrás se proyectaban diapositivas bueno pero eran videoproycciones de paisajes aquí sí que os voy a poner el vídeo eso está es un extracto del vídeo caro es un extracto del vídeo de ¡Gracias! La instalación era más sólida. Había trabajado con Jesús Pestoso, entonces, la propia instalación y algún sonido, no es aquí, se aprecie muy bien, pero es ese sonido como presente, como estaría dentro de algo, dentro de algo, dentro de algo. Vale. En la barca de Campos había una antigua yo creo que era la fábrica de harina, la fábrica, en la que bueno, los artistas de trayecto bueno, otros, pero vamos a ver en este caso de trayecto había una serie de artistas que estaban ahí sumiendo. Claro, todo esto tengo que decir que justo en este año empecé a trabajar con la galería trayecto. Eso me había pasado. Bueno, a raíz de eso, expongo en la fábrica y era un espacio espectacular. y bueno, pues, tuve que conseguir un mollón de metros, porque ya veis, o sea, es enorme, lo que veis hay de, abajo del suelo es cristal y por debajo pasa el canal. O sea, es un sitio espectacular. En una sala se proyectaban los propios paisajes de las diapositivas, pero en esta sala jugaba con ese ventanal que tenéis la grande en el que se podía ver el propio paisaje. ¿Vale? Estamos en el año 1999. Vuelvo otra vez... Bueno, nunca dejaba una cosa y otra. Siempre andaba, ya habéis visto, con los metros, ¿no? Los metros de una exposición nos volvió a utilizarlo con otra. Siempre, digamos, que andaba con elementos distintos unos de otros, guardando cosas. En este caso, el vestido que tengo puesto es el recorte del mapa de la obra que vamos a ver abajo. No sé si... ¿Me entendéis, no? Bueno. Presento esta pieza burartea. Es una foto enorme, de unos tres metros. Y... Y me di cuenta que fue un fracaso. O sea... Estaba... Estaba mal... Mal planteada. No conceptualmente, ¿eh? Sino de formación matérica. O sea... Eran unas... Unas maderas... Y una foto. Papel fotográfico. Y las eliminaron en un murartea y las pusieron y me di cuenta, pues... Que no, que no funcionaba. Que la foto se arrugaba. Que a la que la tocaban una foto, pues... La dejas marcada. Y... Siempre creo que los errores... De donde se aprenden son de los errores y de los fracasos. Entonces, bueno... Pues me di cuenta que... Que no. Que no funcionaba. Y me estoy dando cuenta que no se cuenta otra cosa de antes. ¿Vale? Y... No puedo salir si no cuento nada atrás. Vale. Entonces me voy para atrás. Eh... La pieza esta de los metros la presento a la muestra de arte joven. La muestra de arte joven era una muestra que está a nivel de todo el estado en el que seleccionan a diez, doce artistas de todo el estado. Se hace una exposición en Madrid. Entonces, el dossier que presenté fue lo de los metros. Lo seleccionaron y lo expusieron en Madrid. De los doce personas que no seleccionaron posteriormente seleccionaron a tres. Sofía Jack, Santiago Idañez y yo. Para que realizaríamos una exposición itinerante por Iberamérica y el Caribe. A donde nos llevaban. A un sitio, a otro a otro. Estuvo muy bien. Porque viajé. Me llevaba a Argentina, a Uruguay, a Cuba. Y había que producir una pieza. Entonces, eh... seguía como de cuerpo humano. Y lo que hice es... Con la obra que hemos visto antes le di vueltas y también, digamos, la materia ya no era el papel fotográfico sino que era un lit. El lit es, para que nos hagáis idea, un acetato transparente. Entonces, eran unas fotos también de casi tres metros en plan, como estandartes. Pero súper ligeras. Eh... De hecho, chocaba... Bueno, me parecen, pues eso, de... vestidos de... de conocimiento. En algunos, eh... tiene que ver con la estatoría griega. Eh... Había el borrifo de... el policleto, el aburro de Ocares... Y bueno... Son unas piezas que, en la composición, son muy livianas, pero, sin embargo, tienen una gran fuerza... Son unos estandartes con muy... No sé cómo decirte... Con mucha arrogancia, con mucho poder, ¿no? Y bueno... Y hay bastante ironía en todas estas piezas. Dependiendo de dónde viajaban... Bueno, aquí es una foto que... era... de composición para... hacer una foto que se puso en trayecto para hacer la foto. Pero luego, depende... En los lugares donde iba, pues lo que he podido ver, eh... cambiaban, ¿no? En algunos estaban... en los laterales, en otros estaban formando como un círculo... Y bueno... Tenían a veces un carácter intimidatorio, ¿no? Porque, como habéis visto, pues... eran bastante más grandes que la figura de una... de la persona humana. Está comiendo el toro. Eh... Mi primera exposición en trayecto fue desmedidas. Eh... Trabajé con el ala de Leonardo da Vinci. Volví a recuperar los metros de carpintero. Y en este caso, para fabricarme las propias alas de Leonardo. Y... aparecían... hay baladas en el... en el espacio. El espacio de trayecto era bastante complicado para exponer. Era precioso. Pero era complicado. Entonces, eh... o ponías muchas piezas, o ponías muy pocas. Porque si no, la exposición no... Entonces, bueno... Había mucha más obra que tenía que no expuse en ese momento. Pero... eh... Pues la voy a enseñar. Me fabrique un metro gigante. Eh... Esta pieza no es Photoshop. Cuando se ha visto, han dicho, ah, esto es Photoshop. No, no es Photoshop. Es un metro gigante. Un metro que mide diez metros. Entonces, me iba con mis metros... pues... a la playa, o... me metía en un río... y bueno... pues realizaba las fotografías. O sea, lo que me gustaba es... pues bueno... seguía haciendo... las acciones en la naturaleza. Eh... Vale. Saltamos al año 2002. Subjeto y predicado de señores de perfección. Me expuse en Pamplona. Y era una instalación en el que aparecen... bueno... es una especie de habitación del siglo XIX de sala de cámara pintada con ese tono rojo granate. Eh... veis... es un marco clásico de oro. Y... eh... no es un cuadro, es una videoproyección. En... juego... si antes había jugado con... con este... con Leonardo, en este caso, utilizo al... al padre, digamos, del romanticismo alemán, Caspar David Friedrich. Utilizó el cuadro de Caspar David Friedrich, que es exactamente Viajer ante el mar de niebla, y lo que hago es quitarle la figura de... de su cuadro, de su cuadro, y... me pongo yo cargado con una mochila. Sobre el paisaje que he estado observando, empiezan a aparecer... diferentes escenas de conflictos bélicos. Frente al paisaje sublime que Friedrich... aparece en el cuadro de Friedrich, aquí se van superponiendo conflictos. Esta es otra pieza, en la que... aparezco con un libro de Friedrich, y os voy a poner un poquito el extracto del vídeo. Es una piedra que tiene Artium, que tengo ganas de que se vea porque... se puso una vez, y no sé, debe ser muy complicado ponerla, porque... he tenido... bueno... mis más y mis menos, porque... yo quiero que se ponga como es, como es una instalación, comprar una instalación, y se lo he dicho más... una vez a la gente, muy río, si compráis algo, hay que saber lo que se compra, y hay que exponerlo como es. No es simplemente el cuadro, y ya está, porque ya me pasó que se cedió la obra, eh... el Artium cedió la obra, y me enteré que se estaba exponiendo mal, y... pues si se te va a devolver, y... y... ya lo siento, pero bueno. Os voy a poner... un extracto de lo que es el vídeo. ¡Vamos! 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 Bueno, os he dicho, la música es de los espíritus, el gusto y el buen. Hay un juego, ¿no?, con toda esa idea del romanticismo frente al no future del punk. En el año 2003, vuelvo a exponer en la galería trayecto Saber Estar. Llevaba como tres años encapuchándome delante de museos, de equipamientos artísticos, de ferias de arte, en una especie como de tour turístico-artístico. Siempre me ha quedado la pena que hacíamos la foto, pero realmente teníamos que haber grabado el work in progress, de cómo, pues eso, cómo me ha empezado a encapuchar, las reacciones de la gente. Hubieras también tener eso, ¿no?, porque la figura encapuchada, digamos, es algo que te violenta, ¿no?, te interroga. Y el título era Saber Estar, y quería jugar con esa idea del saber estar en el sentido de figurar, de si no estás, no eres, y a la vez cuestionaba también la institución arte, porque digamos que también son los sitios donde se clasifica, se selecciona, se legitima a un artista. Es decir, son sitios donde generan violencia, no hay exclusiones e inclusiones. Como os decía, se me acabó en trayecto la instalación y aparecía la galería, intentamos oscurecerla, y con unos siete u ocho proyectores de galería positivas se proyectaban las imágenes de... anteriormente expuesta, bueno, muchas más había, ¿eh?, se proyectaban a distintos tamaños por la sala. Eran proyectores de diapositivas y... Estaba bien el tema de que era el proyector, porque estabas dentro y veías el... A veces fue un poco violento, ¿no?, de enfrentarte a todas esas figuras, ¿no?, y a veces hacía el proyector el kick-clack, cuando pasa la diapositiva, ¿no?, porque parecía una especie como de... Hijo de que se estarían fusilando, ¿no?, había... No sé. Me gusta la pieza y el espacio lo ha mostrado bien. Bueno, no se ha dicho. En la pared aparecía la palabra artea, quemada. Entonces, previa a la exposición, lo que hice fue unas letras gigantes con pólvora, a las que prendimos fuego y, bueno, pues se hizo una foto y, a la vez, pues también se hizo un vídeo en el que, bueno, pues aparecía, no se llegaba casi ni a apreciar ningún aguchado, con un ruido de soplete, no sabías muy bien lo que era, y de repente empezaban las letras arder y formaban la palabra artea, ¿no?, con lo que conlleva de... Posteramiento de si estás quemando el espacio de la galería de arte, o al revés, si lo que quieres es la luz del resplendor, ¿no? Me voy a saltar... Me voy a saltar cosas, ¿eh?, porque es que no me da... Os voy a poner el vídeo dentro. Como el vídeo os lo explico. Esto fue, me dieron la beca Caja Madrid, y lo que hice fue, igual con los mensajes de la historia del arte, de manos referenciales, esa es la momentánea que se habitúa, este es el cuadro de la heredísima noche estrellada, y lo que hice es pasar una línea, esa línea lo metí en un programa de ordenador de música, y lo que hacía era musicar paisajes. Esto es una acción de Joseph Boyce, de los Eugeniel Robles... No, sí, sí, sí... Esto es un taller. Os lo vuelto rápido. Esto se expuso en... En... Y sobre un costado aparecían las firmas de los artistas con el título de la obra. Posteriormente le di vueltas y lo que quería era... Esto es un proyecto no realizado. Lo que quise es pasar de la línea MIDI de ordenador a partitura. Es decir, lo que quería era que una orquesta lo tocara. Es decir, bueno, aparecería la firma, aparecía por detrás el dibujo y la orquesta que interpretara esa línea de ordenador. Estuve luego un par de años trabajando sobre la idea de territorios, con buenas acciones por la naturaleza y así, y me presenté a la beca Artium, me dieron la beca Artium, y hice... Durante un año estuve trabajando sobre el concepto de frontera, una frontera que aporta un espacio, que le pone nombre, y jugando con la línea de frontera natural de los Pirineos, empecé a trabajar, digamos, con los museos nacionales de cada lado de la frontera. Es decir, los propios museos forman parte del paisaje. Gravé vídeos sobre los túneles fronterizos, bueno, había distintas acciones en las propias fronteras. En este caso, por ejemplo, me iba a la frontera en la Cora, entonces lo que hice es, me até una cámara de vídeo a la pierna, y me iba recorriendo toda la línea, toda la crista fronteriza, grabando. También, bueno, estuve trabajando sobre la idea del arte con el museo como la cima escalar, el tour turístico-cultural, el arte con industria cultural, con sus números, las colas de gente, el arte convertido en turismo, ¿no? Lo que todo el mundo busca, ¿no? La rentabilidad y los números. Lo que no hay que buscar jamás en la cultura. Pues seguimos con la idea de que esto tiene que ser rentable. Y no. Distintas formalizaciones de, bueno, cómo presentar las obras. Empecé a trabajar con los artistas, o sea, con, perdón, con las firmas de los artistas en los paisajes. César decía a César que ya no podemos ir, dijimos. Entonces, ya que jugaba, desaparece la figura del artista, que antes aparecía, ya simplemente aparecía una mano sosteniendo una chartela con una firma, ¿no? Es hablar del paisaje a través de la historia del arte de los paisajes. Es decir, yo no puedo mirar un paisaje sin todos los referentes que tenemos del paisaje en la historia del arte. Lo fui a la Provenza, a la montaña Selectua, donde estuvo César pintándola y pintándola en infinidad, casi unas ochenta veces. Bueno, os hablo de esto más adelante. Bueno, al final, para ver un vídeo, eso no lo puedo enseñar, ¿no? Aparecía por ahí un sujeto, se bajaba, montaba el caballete con el lienzo y empezaba a pintar. Todo eso lo estaba grabando, ¿no? Va noche haciendo, cuando se ven los cambios de luz, se mueven los árboles y, al final, cuando el sujeto se va, te das cuenta que lo que estaba pintando simplemente era la firma del artista. Me metí en el estudio y, entonces, empecé a trabajar sobre la montaña Selectua. Empecé pintando, despintando. Pinte de negro y me dedicaba, a base de martillazos y rascados, a ir sacando la montaña. Luego, hice unas, bueno, hay una serie de proyectos que no nos he llegado a desarrollar. Me presentaba, bueno, a otras becas, pero, bueno, no me lo dieron. Jugaba con los logos de los museos, con la idea de pintar en el suelo. La idea era, bueno, crear un bosque de logos. Y luego, con unos de estos aspiradores o ventiladores manuales, pues, no sé, la acción sería hacer los envidios o tal, grabar cómo ir borrando y, a la vez, levantando todo ese bosque de hojas, ¿no?, levantarlo. Un bosque de firmas, también, era con una cinta de estas, las que se suelen utilizar, a través de, no sé cómo veis en inglés, Tom Cruise, ¿no?, cruce la línea, suele poner la policía cuando hay un atentado o un accidente, ¿no? Entonces, era la idea de envolver un bosque. De hecho, bueno, esto es real, empecé a envolver, tal, hacía pruebas, pero que esa cinta tendría todas las firmas serigrafiadas de las firmas de los artistas que han trabajado sobre el paisaje a lo largo de la historia del arte. Otro proyecto era de pintar la... a Roland Mars, esta parte montaña en las que jugaba con el tour de France, ¿no?, sobre el par de los nombres en las carreteras. Pues, era poner los nombres de los artistas, también, en la carretera. cuando acabé la beca de ti pues yo pensaba que si alguien le dan una beca pues que menos que enseñar el trabajo porque en otros casos se había hecho pero no fue así entonces presenté bueno, presente no organice todo el material que tenía darle una forma y lo presentamos en el nuevo espacio de trayecto ya trayecto había cambiado ya no estaba en Rambio Maestro estaba en el casco viejo y entonces lo titulé Autoritas Landscape Autoritas en Derecho Romano hacía referencia no a la autoridad o sea, hace referencia a la autoridad a alguien que le dan un reconocimiento pero por su saber no en el sentido de autoridad de poder que sería la potestad sino el conocimiento y el saber presenté las firmas en este caso hechas en neón de los siete artistas de Cuny Kling Picasso Vincent van Gogh Renoir y Rubens que en ese momento cuando hice la pieza tenían las diez obras más caras del mercado del arte o sea, los top ten pertenecían a estos siete artistas me aparecía en una especie de skyline y con esa luz como de puticlú también que te llama que te atrae pero esa pieza posteriormente la formalicé porque la llevábamos a Arco y me di cuenta que para hablar de ese poder de la firma del valor de la firma de la mercancía de la plusvalía que mejor que coger todas las firmas y en un palé poner toda la mercancía encima y dejarlo ahí tirado y creo que ganaba o sea, ganaba más fuerte todo el concepto de la firma como valor o mercancía en la otra sala de la galería reinterpreté lo que son los innovantes que hice de la montaña de Sanctuado de Cézanne utilizando la firma de Cézanne con un neón en otra de las paredes era como un ejercicio de aprendizaje de repetición de escritura y sobre él era como una como una pizarra pero gigante en el que aparece Cézanne observó la montaña de Saint-Victoire fue una fotografía enorme en la que aparece la propia montaña de Saint-Victoire pero repetida infinidad de veces y hablaba también del concepto de lo analógico y lo digital ¿no? en la pizarra llega un momento que hay un error y en vez de poner Cézanne observó la montaña de Saint-Victoire lo que pone es que la montaña de Saint-Victoire observó a Cézanne en lo digital no había error era como jugar con analógico y digital la imposibilidad del error en frente aparecía el vídeo que os comentaba de cómo estuve en la montaña de Saint-Victoire grabando o sea haciendo digamos el cuadro estaba expuesto en el otro lado y decidí llevar parte de lo que tenía en el taller cuando tenía la exposición había piezas que no las cerraba que no iba haciendo maquetas infinidad de maquetas de pruebas no sé si al final eran pruebas error fallos pero el caso es que ante la imposibilidad que muchas veces tengo de cerrar piezas decidí llevarlo tal cual trasladar se han trasladado a muchas veces mi taller al espacio natural para trabajar en él aquí lo que hice es trasladarlo todo a la propia galería eso había sido el año 2009 en el 2012 en visor de Valencia expongo Noraecian Noraecian viene a traducirse como andar sin rumbo sin objetivo a la deriva me gusta andar en la duda estuve durante nueve años desde los mil tres al dos minutos grabando pues un montón de cosas que hacía estaba en el taller y ponía una cámara a grabar o estaba haciendo conversaciones estaba todo el día grabando entonces tenía un montón de horas de grabación lo que hice es condensar todo en 45 minutos y eran vídeos pequeñitos os lo voy a poner este dura un poco más pero bueno eran 45 minutos pero bueno para que veáis son fragmentos pequeñitos todo el rato de pues eso lo que hicieron lo que hicieron es Gracias. 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 Es un trabajo que me interesaba mucho hace un rato lo del work en Progres. Decía Koetche en el diario de un mal año, una de las consecuencias de envejecer es que uno ya no tiene necesidad del objeto en sí, que le basta con la idea del objeto. Yo ya no necesitaba subir a la montaña, me gustaba más deambular por el bosque y perderme. Tras no reesean, en el 2012, ya en el 2009 decido que no me presento a más becas ni a más concursos, porque no quiero más gastar más el tiempo ni la energía y no tengo edad para ello. Creo que había cumplido a los 40 y, bueno, yo creo que desde el… Eso sería para pensarlo, ¿no? Pero bueno, desde la institución, desde el ámbito a veces también, cierto, galerístico, o de la propia sociedad, ¿no? Parece que solo vale el arte joven, lo emergente, lo último, lo más friki, que está muy bien, voy al arte joven porque a mí también cuando me toco estuvo muy bien, pero creo que hay un pedido de edad, lo que sé, de los 40 o los 70, que ya parece que a partir de los 70 voy a empezar a ser mayor, a empezar a hacerte la revisión. Bueno, entonces creo que hay ahí, bueno, no estoy diciendo que la institución tenga que ser papá o mamá protector, pero sí creo que hay unos años en los que estás un poco dejado de la mano de Dios, no hay un apoyo, o sea, no lo sé, sería para pensarlo. Bueno, en casos que yo decido que no me presento más, hay circunstancias personales que, bueno, que cambian en mi vida, en la familia decidimos que nos vamos a ir a vivir a un pueblo y, bueno, pues hay que rehabilitar una casa, y montar allá casa, taller, todo, y me implico en eso, aparco un poco la producción creativa. Nace mi tercera hija y a la vez, en el 2004, esto ha sido el 2003, en el 2004, tras 25 años, estaba, llevaba, pues, dando clases, talleres de arte, con niños, en centros escolares o también en museos, pues, con esto de la crisis y las nuevas condiciones económicas que me plantean, pues, pues, lo dejo. Y me dedico, pues, a mis hijos, a la casa, a la huerta, pero otra manera de trabajar con la naturaleza. Y me convierto en algo de casa. Y todo esto que tanto caracteriza, bajo esta perspectiva de género, a las carreras de las mujeres, que compatibilizar el trabajo con la familia, pues, yo lo sufro, pero mis propias carnes masculinas. Es decir, dedicarme a criar y a crear, pues, empezaba a ser una odisea. Bueno, pasó un tiempo, aunque no necesitaba meterme en el estudio, como tal, a crear. Las acciones en el bosque pasaban por ser mucho más de reflexión. De hecho, estabas en un espacio natural que yo pensaba que me valía muy bien para poder estar haciendo cosas de la naturaleza, y resulta, pues, que todo lo contrario, ¿no? Veía más que era más de reflexión que de acción. Pero Teiza decía que el arte es para alguien que quiere vivir pero no sabe. Y yo, pues, no sé vivir. Entonces, me tuve que meterme al estudio. Me obligué a hacer, a estar, si antes hablaba de saber estar, pues, ahora era a estar haciendo, a estar para ser. Y me dedico a empezar a dibujar y hago una serie de piezas sobre madera que les llamo comiendo lápices porque generalmente me los comía sobre la madera, digo, a gastar rancito. Trabajo sobre fragmentos busco el estudio como refugio y lo que hago es empezar a dibujar refugios, fragmentos de chabolas. Empiezo a pintar y empiezo a utilizar, voy a pintar con líneas rectas y utilizo la cinta esta de carrocero y trabajando con la cinta de carrocero me doy cuenta de que la propia cinta se convierte en paisaje. Empiezo a utilizar la propia cinta en las obras. Son fragmentos esas cintas como que están, que tachan, que están tapando, que quieren ocultar, que están censurando. hago una infinidad de piezas, no sé ni si están acabadas, o sea, hago, sin más. Hago diarios, dibujo sobre diarios, y ahora últimamente me estoy dando cuenta que frente a estas piezas tan contenidas, tan geométricas, tan de línea, empiezan a aparecer cosas que se escapan, empiezan a salir de ahí y empiezan a aparecer el gesto, empiezan a lo brutal, las sombras, lo oscuro. Me pasa un cuarto de hora del tiempo, ¿eh? esto es más o menos a todo correr y sin medida. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer, si queréis bajar a ver la obra de abajo. Estos trabajos no sé cómo acabarían, creo que necesito formalizarlos, bueno, de hecho, después de diez años me he vuelto a presentar a una beca, de verdad. quería formalizar este trabajo y la única manera de formalizarlo es en un dispositivo para poder desarrollarlo porque yo no lo veo como cuadritos, yo no lo veo sino lo veo que las propias tintas se salen de la pared, empiezan a empadirlo todo y bueno, pues he cometido un error de volver a presentarme a cabo diez años a una beca. Si tenéis alguna pregunta, ¿Qué beca? ¿Qué cabrón eres, Fernando? Monteremoso. ¿Puedes hacer la beca Monteremoso? Hay que joderse. ¿Más preguntas? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? Bajamos. ¿Qué malo eres? Gracias. Gracias. ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? ¿Qué malo es? ¿Qué malo eres? Gracias.